Por mi segunda fuente multimedia, elegí a comparar los mejores jugadores de fútbol en el mundo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En Europa, estos son los dos jugadores que se descartan la mayoría. Para su generación, son los mejores. Para mí, pienso que Lionel Messi sea el mejor jugador de los dos. Messi tenía 73 goles en la temporada pasada y ha ganado jugador del año tres veces en una fila. Cristiano Ronaldo es un buen jugador también, pero juega diferente de Messi. Ronaldo tiene 27 años y Messi tiene 25 años. Ronaldo es de Portugal y Messi es de Argentina. Cada uno de ellos jugaban para sus equipos nacionales. Ellos son muy buenos jugadores y lo mejor en sus clubes de fútbol. El fútbol es un deporte muy popular y habrá mejores jugadores. Luego, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El fútbol es un deporte muy popular.